¿Qué es lo que se aprovechan políticamente para incidir o dar una anormalidad que no es precisamente real? Es lógico y es cierto que ha habido unos cambios, pero las comisiones se siguen celebrando totalmente y es lógico también que en el mes de enero pasen determinadas cuestiones por razones obvias y entre otras cosas porque el presupuesto no ha entrado en carga hasta final de enero, día 28 o 29. Hemos llegado justo para pagar la nómina porque ha entrado en carga el presupuesto no es operativo hasta un mes después de aprobarlo y todo sabe, todo el mundo sabe que fue a finales de diciembre cuando se aprobó el veintitanto, 22, 23 de diciembre, por ahí. Por lo tanto, es que no es debido a eso, debido a que no había asuntos precisamente porque financieramente no se podían tomar ningún tipo de decisiones salvo algunas cosas que son de rutina, pero se aprovechan las cosas políticamente. De cualquier forma, los ciudadanos, yo personalmente en este pleno y en los medios de comunicación, todo el mundo es testigo de que les ofrecí participar en el gobierno. ¿No se acuerdan ustedes aquello al principio del periodo corporativo del gobierno de concertación? Pues no ha sido la única vez que se les ha propuesto a ciudadanos y a todo el mundo, ¿no? Recientemente también está propuesto. Y si no, pues se lo digo ahora. Si quieren ayudar, pues que colaboren en el gobierno municipal también, lo mismo que lo hacen con la Junta y lo mismo que lo hacen con el gobierno central en Madrid. Le hago la propuesta. ¿Quieren participar en el gobierno? ¿Colaborar para descargarnos? Pues estupendo, que hagan eso, en lugar de aprovechar unas circunstancias o unas disquisiciones políticas dentro de una organización, como ha habido otras aquí, que sí que han afectado. Lo demás va con normalidad. Y que no se preocupen que lo mismo y hasta funciona mejor lo que a partir de ahora. Y si yo estoy sobrecargado, llevo sobrecargado 20 años y lo único que tengo es dos comisiones más. ¿O quién piensa que está detrás de todas las cuestiones que van saliendo? Una es mejor, otra es peor. Pero a ver si vamos a ser responsables nada más que para lo malo, lo bueno también. Entonces eso es lo único que planteo en ese sentido.